Aquí está, esta es la imagen del día. Así quedó el estadio El Campín de Bogotá después de los actos de vandalismo en el clásico millonario Santa Fe. Un grupo de hinchas de la llamada Guardia Albirroja Sur destrozó las sillas de la tribuna que ocupaba. Los vándalos lanzaron los restos de la silletería contra los policías que prestaban el servicio de vigilancia en el juego. Hoy le preguntamos a los líderes de la llamada Guardia Albirroja la razón de estos desmanes y al comandante de la policía de Bogotá por qué sus hombres permanecieron impasibles mientras se presentaban los destrozos.